Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ángeles al Aire aquí en la Nueva Mágica 99.1 FM. ¿Qué bien se siente? En los controles José Antonio Navas, en la edición de este programa Luis Salazar, en la producción Javier Gómez, y quien les habla Alejandro Pérez Bolaños, certificado de locución 39970. Puntos de contacto en Twitter, arroba Ángeles al Aire, arroba Mágica 991, y nos puedes escuchar en el mundo entero a través de www.magicafm.com. Hoy desde la ciudad de Tampa, con un angelito maravilloso, con una mujer no solo bella por dentro, sino por fuera, Vicky Fulop, hermana nada más y nada menos que nuestra querida Catherine Fulop, hablando de su vida, de sus logros, de lo que hace en esta mágica ciudad, y sobre todo como en este momento nos está apoyando a Uma en la distancia. Así que no se aparten, vamos a escuchar buena música y ya volvemos. Estamos de vuelta en Ángeles al Aire, hablando con Vicky Fulop. Bienvenida Vicky a tu programa Ángeles al Aire. Bueno, gracias Alejandro por invitarme a tu programa Ángeles al Aire. De verdad estoy sumamente emocionada por todo este bellísimo proyecto que tú llevas a cabo, con Uma y con todo lo que haces para ayudar a la gente de manera integral. Y bueno, yo estoy aquí también dispuesta a colaborar de la manera que se puede. Yo feliz, feliz de estar aquí contigo y qué bueno, porque tenía ganas de venir y saber que justo estamos dando un seminario, Elijo Ser Feliz en Tiempos de Crisis, en esta escuela de música maravillosa. Pero me encantaría, tú eres una mujer emprendedora, me encantaría hablar de tu vida. ¿Cómo es eso que llegas a Tampa y vienes de una familia también exitosa, de una hermana maravillosa? ¿Cómo estás aquí en Tampa? ¿Por qué estás acá? Porque me encanta, ¿sabes que he dedicado varios programas de Ángeles al Aire, el emprendimiento y a venezolanos que están afuera? Sí. Haciendo patria también, en la distancia y conectados, y eso es importante que la gente lo sepa. ¿Cómo llegas acá? Sí, bueno, fíjate, yo desde pequeña, bueno, mi hermana Caten y yo, siempre tuvimos en la familia en general, todas mis hermanas y mi hermano también, tuvimos una crianza donde mi mamá y mi papá nos permitieron desarrollar nuestro arte, lo que nosotros queríamos hacer, ellos nos dieron la libertad para hacerlo. Y entonces yo creo que en ese sentido, pues yo me fui hacia la música, Caterin se fue hacia la actuación. ¿Cuántas hermanas son y hermanos? Somos siete, somos siete, somos seis hermanas y un hermano varón. ¿Por qué son tan bonitas? ¿Esa mezcla dónde viene? Ah, bueno, esa mezcla es húngara, mi papá era de Budapest y mi mamá venezolana, entonces yo creo que esa combinación europea con venezolano es muy, muy beneficiosa. Pero ahí no se aplica todo un garabato, no, 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 un garabato, no, sí, mi papá siempre decía, soy un garabato, soy húngaro y bueno, de verdad, muy feliz de tener ese background, ese antecedente con mi papá, con mi mamá, y bueno, el antecedente también es que en mi familia hubo mucho amor, entonces ese amor se refleja en nuestra conciencia de ayudar a las personas desde la plataforma que Dios nos brindó. Entonces Caterin, yo sé que ella a través de su plataforma de actuación, de su celebridad, ella ha brindado ayudas allá en Argentina y en Latinoamérica a niños que están discapacitados, a niños que tienen problemas, yo sé que ella ha brindado su talento. Y igualmente yo desde acá, pues este... Con la música. Con la música. ¿Siempre te atrapó desde chiquita? Sí, desde pequeña, yo lo único que pedía para el niño Jesús y para Navidad era instrumentos musicales. Pedí un cuatro, una tambora, una guitarra, una guitarra eléctrica, mamá, no quieres una muñeca, no quieres una Barbie, no, 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 yo quiero un cuatro, una guitarra. Y me llenaba de instrumentos y bueno, tocaba en todas las gaitas, en todas las... Siempre estaba metida en eso y después a la final pues me metí, pues mi carrera musical empezó con... Me hizo una audición para la Filarmónica de Caracas que era con Aldemaro Romero. Increíble, son muy amigos de Rubí Romero y... Ajá, sí, sí, el Aiza Romero que era nuestra directora, es la hija de Aldemaro y ella pues me incursionó en la parte vocal y bueno, yo ahí empecé a cantar y empecé a cantar jazz, en eso que yo estoy cantando jazz en Caracas, que cantaba en el grupo de Gonzalo Micó y estaba Otmaro Ruiz, estaba en esa época, Pocaro Cerfati, tocando... Puros Grandes Ligas. Sí, vale, Puros Grandes Ligas, en esa época, bueno, yo feliz, Gustavo Calle en la batería, bueno, estábamos Marcos Vinicius en el piano y bueno, empecé a cantar un poco de jazz y en eso me casé con un americano porque él vino a tocar mi esposo Jeff Berlin, mi ex esposo, él vino a presentarse a Venezuela y bueno, por ahí él me trajo a Estados Unidos. Maravilloso, bueno, vamos a hacer un alto, tenemos que escuchar buena música en la Nueva Mágica y al regreso me encantaría, después de esa faceta como cantante, en el mundo de la música del jazz, cómo llegas acá a Tampa, así que señores no se aparten, estamos con Vicky Full Up, un ser humano bellísimo, ya les voy a dar las redes al final para que conozcan a esta gran mujer, ya volvemos. Estamos de vuelta en Ángeles, al aire, hablando con Vicky Full Up desde Tampa, apenas horas de dar un seminario, elijo ser feliz en tiempos de crisis, gracias a que esta gran mujer venezolana nos trajo y nos está prestando su plataforma para ayudar a los niños y ancianos de Venezuela. Hablábamos de esa sensibilidad que viene de casa, de esa gran familia y hermosa familia que tienes porque esos valores nos los inculcan desde pequeños, pero a ti la pasión por la música vino desde pequeña, empezaste a hacer conciertos y conoces a quien haces vida en Tampa a través de la música, cuéntanos de toda esa fase, cómo es que llegas acá a Tampa. Sí, bueno, llegó realmente a Estados Unidos, llegué primero a Los Ángeles y después a Florida. En Los Ángeles fue la primera vez que estuve con... y allá viven muchos músicos como Frank Quintero, estaba Orocer Fati, está Omaro Ruiz, que son grandes amigos míos, y bueno, en eso decidimos hacer una escuela de música, bueno, debido realmente a los terremotos que había en Los Ángeles. Entonces, bueno, vámonos para Florida, que está más cerca de Venezuela, yo más feliz todavía porque estoy cerca de mi país. Y entonces, pero yo siempre tenía la inquietud de, aparte de la música, qué puedo hacer, o sea, qué puedo hacer yo, no sé, por los demás. O sea, siempre yo tuve esa inquietud y nunca supe cómo canalizarla, finalizarla, hasta hace poco. Hace poco empezó a surgir en mi vida la idea, me vino el nombre así de la nada, pues yo pensé, guau, Fábulas del Alma. ¿Qué nombre también yo? Me gusta escribir. Escribes bellísimo, poesías bellísimas. Sí, sí, tengo, entonces, mi idea primero era un libro, y mi hermana Katherine fue la primera que leyó mis poemas, porque yo era muy tímida y los tenía en una gaveta, entonces ella fue la primera que leyó mis poemas y dijo, Vicky, tú tienes que publicar esto, tú tienes que ponerlo en un libro. Entonces, bueno, después salió el formato de hacerlo en un calendario. Entonces, el calendario se llamó Fábulas del Alma, pero yo creo que toda mi inspiración ha sido como una fábula del alma. Maravilloso. O sea, que en el próximo corte quiero profundizar en Fábulas del Alma, lo que estás haciendo también con tu programa, pero me encantaría, llegas a Tampa y la conexión con la música continúa. Continúa. ¿Qué haces? Tienes una escuela fuera de serie, que es una belleza esta escuela. ¿Cómo llegas y cómo se va todo ese proyecto? Ok. Bueno, decidimos, pues, mi esposo, que mi ex esposo, que era músico, es músico, y yo hacer una escuela donde pudiéramos brindar un sistema un poquito más práctico, donde estamos, prácticamente yo lo llamo mi nido de músicos, porque aquí tenemos un nidito donde vamos a criar a los músicos del mañana. Y entonces, bueno, es una escuela a nivel superior, es como un conservatorio, y tiene un concepto de tocar más, es más práctica que teoría. Qué bien. Y viene gente de todas partes del mundo. Sí, tenemos una escuela bastante internacional, tenemos gente que viene de Hong Kong, de Taiwán, de Japón, de Europa, de todas partes de Suramérica, venido de México, de todas partes. ¿Y de Venezuela? ¿Tienes gente que viene o ha sido más de otros países? Bueno, de Venezuela, acaba de venir de visita, Biela da Costa, que es una gran cantante. Totalmente. Y tuvo aquí dos semanas con su hija Valeria Falcón. Y bueno, un saludo grande para Álvaro Falcón, también, gran amigo de toda la vida. Gran músico. Gran músico, y bueno, ya estuvieron aquí dos semanas, y bueno, ellas mismas te pueden comentar. Qué bueno. Voy a perseguir a Biela para hacer una entrevista, va a ser maravilloso. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a seguir escuchando buena música. Señores y señoras, estamos con Vicky Fulop desde la ciudad de Tampa. Así que no se aparten, que ya volvemos. Estamos de vuelta en Ángeles al aire con Vicky Fulop, hablando de una carrera de éxito, una emprendedora venezolana que está en Tampa, haciendo patria en la distancia, haciendo lo que te gusta. Y cuando uno entra a tu escuela, aparte que me quedé sorprendido, porque es un lugar para crear, para soñar, para componer. Es que es un lugar bellísimo. Uno ve, hay un pasillo que es como un hall de la fama de grandes músicos del mundo. Por ahí también se cuela Gabriela Sabatini con un escrito bellísimo, que sería como tu concuñada, sería de alguna manera. Sí, mi concuñada. Tu concuñada. Mi concuñada, Gabi. Cuéntame, de esas personas que han pasado por esta escuela, y aparte de amigos que tienes, de quienes, me puedes hablar de algunos casos, de algunas personas, que son emblemáticas en el mundo de la música a nivel global, ¿no? Sí, bueno, la escuela es de Player School of Music, que está aquí en Tampa, Florida, y tenemos muchos amigos que son del ámbito musical, que han venido a visitarnos, y que apoyan el programa. Bueno, entre esos hay grandes bajistas. Espera, nómbralo, puede que la gente diga amigos, ¿no, señores? Escuchen estos grandes ligas. Los amigos, los amigos, bueno, está Robert Trujillo, que es del bajista de Metallica, está Billy Sheehan, está Brian Bromberg, que es uno de los productores, y uno, yo lo considero el mejor bajista de bajo acústico del mundo. O sea, realmente él es el mejor del mundo. O sea, él es Brian Bromberg, es amigo mío. Larry Coriel, que es considerado el padre de la fusión. Bueno, estábamos en conversaciones para que esté permanentemente aquí en la escuela. Larry fusionaba el jazz con el rock. Con el rock, sí, él llegó a tocar con Jimi Hendrix. Imagínate. Y él es uno de considerado al nivel de Paco de Lucía, Joe McLaughlin, y está Larry Coriel. Wow, qué increíble. Ellos hacían el trío, era como el trío de los tres tenores. Bueno, ya en los tríos de las tres guitarras, era Paco de Lucía, Joe McLaughlin. Wow, qué maravilla. Y también Larry Coriel. Qué maravilla. Y él es parte de nuestra facultad. Bueno, de verdad, tengo muchísima suerte de estar rodeada, de haber conocido personalmente grandes músicos. Todas estas estrellas. Bueno, y ver a tu exesposo con la gente de Yes, con un hombre también, tu exesposo considerado uno de los mejores bajistas del mundo. Sí, también. Es decir, que a pesar de estar por las nubes con todas estas estrellas, tú eres una mujer muy humilde, nunca has perdido ese cable a tierra. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que todo eso es artificial, que todo eso es parte de una dimensión material que simplemente es un instrumento para utilizar, pero no es realmente quién soy yo. O sea, eso, eso, hay una separación ahí de eso, lo cual yo tengo un interés y lo utilizo mientras sea algo beneficioso para todos. Pero cuando dices Vicky, ¿quién es Vicky? Bueno, mira, te puedo decir quién no soy. Ajá. No soy mi nombre, no soy mi apellido tampoco, no soy mi cuerpo y tampoco soy mis pensamientos. Qué maravilla. Eso es muy de un curso de milagros que se ve que estamos conectados con esto, que es maravilloso. Y eso te hace ser la persona que eres con esa luz tan grande, ¿no? Pero eres, y yo te voy a decir desde afuera lo que veo que eres, eres un ser maravilloso que hace realidad el sueño también de gente. Y cuando uno se conecta con esa luz y cuando tú te das cuenta que la distancia solo es física, porque cuando las almas están conectadas, todo es uno, permite que tú aquí en Tampa estés haciendo realidad el sueño de gente que sueña con ser músico, con ser famoso, con ser exitoso, pero también estás ayudando en la distancia a tu país. Vamos a seguir escuchando buena música y al regreso quiero que hablemos de tu proyecto personal con lo que estás haciendo con tu programa, porque quiero que la gente se meta también al terminar este programa, se metan en las redes y vean lo maravilloso que estás haciendo. Así que, señores, estamos con Vicky Flop desde Tampa. No se aparten que ya volvemos. Estamos de vuelta en Ángeles al aire con un angelito maravilloso, un arcángel aquí en la ciudad de Tampa. Y bueno, hablando ahorita de Fábulas del Alma TV, un proyecto que es tuyo, con el que veo que estás identificada 100% por tu misión de vida, por tu espiritualidad. ¿Cómo nace? Cuéntame, para la gente que nos está escuchando, que no saben qué Fábulas del Alma TV, ¿qué es? Bueno, realmente Fábulas del Alma nace del sufrimiento. O sea, yo pasé una etapa de mi vida donde estaba sufriendo en mi relación personal, como pareja, como familia, y ese era un escape, mi escape era escribir. Y siempre, bueno, tuve la facilidad, no sé, con las palabras. Y a través de mis poemas lograba por lo menos conectarme con mi verdadero ser. Y de ese Fábulas del Alma, yo digo, bueno, ¿qué historias me estaba diciendo en ese entonces mi alma? ¿Qué cuentos me estaba echando mi alma? Entonces, a través de, escuchando los cuentos, me empecé a dar cuenta de que, claro, cuando ya el año pasado entro en una crisis más grave de mi vida personal, matrimonial, y todo se desarma, viene mi separación con mi pareja de 25 años, y yo, pues, consigo ahí realmente la ventana que se me abre para encontrarme a mí misma a través del dolor. Y el dolor me enseñó a diferenciar qué es lo importante y qué es lo que no es importante, y qué es lo que es real y qué es lo que es irreal. Entonces, la irrealidad de lo material es lo que yo veo que tanta gente busca la felicidad en lo material, en tengo que tener más plata, tengo que tener estas cosas, tengo que tener una computadora, tengo que tener esto, lo otro, o en el internet, desesperadamente buscando. Y realmente no está allá afuera. Yo me di cuenta que lo que hice fue mirar hacia adentro. O sea, en vez de mirar hacia afuera, hay que mirar hacia adentro, y eso fue lo que me pasó. Maravilloso. Entonces, de eso nació como una urgencia de hacer fábulas del Alma TV. Correcto, ayudar a otras personas también a través de tu experiencia. Y tienes entrevistados, estás siempre haciendo un programa que nutre el alma. Sí, exactamente. La idea de esto es crear este espacio, tanto aquí en mí, en donde yo estoy, en mi escuela de música, porque es muy afín el arte con el espíritu. Eso está, fíjate que la música, yo considero que es incluso una de las artes que más se acerca al espíritu, porque yo creo que como la música es vibración, y el espíritu es para mí vibración también. Entonces, ambas cosas tienen una comunión muy hermosa. Así es. Y que esa comunión, yo creo que se puede dar muy fácilmente aquí en mi espacio. Entonces, estoy abriendo este espacio para que todas estas personas, como tú que nos estás viniendo a visitar, y nos vas a nutrir de tu experiencia, de tu alma, de tus conocimientos, estés aquí y compartas con nosotros. Yo estoy segura que la gente que va a venir hoy es la gente, y la gente que está escuchando esta conversación es la gente que tiene que escuchar esto. Así es. Para encontrar eso que están necesitando, eso que están... Es verdad, y fíjate que hay una colonia grande aquí de venezolanos en Tampa. Sí, hay una colonia grande, y mira, te digo, los hispanos acá, y sobre todo los... Bueno, voy a hablar por los venezolanos porque es lo que me queda más cerquita de mi corazón. Sí, estamos muy frustrados, estamos muy desalmados, nos sentimos muy tristes al ver la situación de Venezuela, muy impotentes de no poder hacer algo más. Y nos alegra tanto que hayan organizaciones como Una Mano Amiga, que realmente la gente pueda por lo menos hacer algo desde acá, desde lejos. Porque es muy frustrante, es muy doloroso ver esto desde lejos también. Claro que sí, pero sigues conectada. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un corte para escuchar buena música, y al regreso para despedirnos me encantaría, porque se hace muy rápido, muy cortico el programa. Y hay muchas cosas que preguntarte, y la gente seguro que se va a quedar con ganas de saber más de ti, y por eso al regreso vamos a dar todas las coordenadas tuyas. Así que no se aparten, señores, estamos con Vicky Full Up desde la ciudad de Tampa. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Ángeles, al aire, y ya para finalizar con Vicky Full Up desde Tampa, a horas de un seminario Elijo Ser Feliz en Tiempos de Crisis, para apoyar a nuestra obra en Venezuela, y me encantaría hacerte varias preguntitas corticas. ¿Qué te dice la palabra Venezuela a ti? Bueno, mira, la palabra Venezuela me dice mi tierra, me dice maternidad, me dice hogar, para mí es amor. Y yo amo a mi país con todo y lo que lo rodea, con todos sus problemas, con todas sus dificultades. Yo amo a mi gente, amo a mi tierra. Maravilloso. Tienes dos hijos y conoces Venezuela. Sí, mi hijo mayor nació en Venezuela. Ah, qué bien. Lo tuve en Caracas, o sea, que él es caraqueño, y mi segundo hijo sí ya lo tuve aquí en Florida. Qué bueno. Este programa siempre termina con tres palabritas, pero antes de decirte las tres palabritas, me encantaría que dijeras cómo la gente puede conectarse contigo, cómo pueden ver ese programa maravilloso, y conectarse a través de las redes. Sí, mira, el programa es Fábulas del Alma TV, que lo pueden ver por el YouTube channel. Ok. Y bueno, y tengo por ahora la página de Facebook, que es Fábulas del Alma, o también me pueden ubicar Vicky Full Up por la página de Facebook también. Ok. Por ahí fácilmente yo contesto. Yo no soy de la que no contesta, yo sí escribo. Directamente. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Sabes qué? Antes de arrancar este programa, en un sueño me decían que tenía que terminar con tres palabritas. Se me olvidó el sueño, al día siguiente la voz me volvía a decir cuáles eran esas tres palabras, las anoté. Y la primera es, y quiero que tú me digas qué te dice cada una de estas palabras. Ok. ¿Qué sueñas en este momento? Sueño con la libertad. Con la libertad. ¿Qué amas? Amo a Dios. Y amo a todos nosotros. Maravilloso. ¿Qué te generó buen humor? Porque siempre te veo con una sonrisa. ¿Qué te genera alegría? La música y el humor venezolano. ¿Verdad? Que es único. Sí, el humor venezolano es único. Eso es cierto. ¿Qué mensaje le das a todos los venezolanos que te están escuchando en diferentes partes del mundo? Y a todas las personas nos escuchan desde Australia, Canadá, Estados Unidos, venezolanos y no venezolanos. ¿Qué mensaje le puedes dar final? Bueno, el mensaje que yo les quiero dar es que la solución está al mismo nivel que el problema fue creado. El problema no fue creado de manera material. El problema que tenemos en Venezuela fue creado a nivel interior, a nivel mental. Lo que está pasando en Venezuela simplemente es un reflejo de lo que está pasando por dentro. Entonces tenemos que hacer, llegar a la solución de manera interna. O sea, cada persona tiene que conseguir la paz para que haya paz en Venezuela. Así es, qué maravilla. Gracias. Gracias por permitirnos con UMA estar aquí. Gracias por estar en Ángeles al Aire. Gracias por ser venezolana, una digna representante de nuestro país. Y bueno, señores, como siempre digo, los ángeles no solo están en el cielo, están en la tierra. Acabamos de hablar con un angelito. Gracias por tu invitación. Gracias por invitarme a tu programa. En tu casa. Estoy feliz. Gracias. Qué bueno. Vamos a seguir haciendo cosas maravillosas para dejar este planeta mejor que como lo encontramos. Se les ama, se les quiere muchísimo. Un abrazo en la distancia. Hasta mañana. Un abrazo en la distancia. Un abrazo en la distancia.